¡Buenos días! 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 Estamos en nuestro canal preferido Siempre Juntos TV Tu señal junto a ti Bueno, estoy acá primeramente para dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de seguir peregrinando en este mundo Quiero dar gracias también a este canal que nos ha acogido a nuestro programa Más salud con el poder de la naturaleza